Queridos amantes de la guitarra, quiero presentarles mi nueva página web, www.terpasguitarra.com. En esto de la digitalización comprende la escritura a través de la tablatura, a través de la digitación de la mano izquierda, de la mano derecha. Es una ventaja para los que leen música y para los que no leen música. Si usted no lee música, ahí está la tablatura que le indica exactamente cuáles son las cuerdas que debe tocar. Les doy la más cordial bienvenida para que visiten mi página y puedan adquirir a través de mi portal de ventas todas las obras que ustedes quieran para dúos, solos y tríos de guitarra. Muchas gracias. Selecciona la ventana que dice temas. Escoge el tipo de guitarra solo, dúo, trío. Tienes la opción de escuchar la melodía. Agrega la canción al coche de compras. Agrega la canción al coche de compras. Haz clic en Comprar. Llena los datos. Elige el tema. Haz un clic en Ver temas. Selecciona el tema que más te guste. Tienes la opción de ver temas. Tienes la opción de leer la partitura enseguido o página. Además, puedes seleccionar la velocidad. Tienes la opción de escoger la velocidad y leer seguido o página. Las notas se indican con números la mano derecha y con letras la mano izquierda. Muchas gracias por entrar en esta página y espero sea de una enorme utilidad y un gran progreso a la contribución de la música popular latinoamericana y del Ecuador. Muchas gracias, amigos.